Llegó la hora de ir directo a Ciudad de Panamá. Las autoridades migratorias del país centroamericano revelaron que en lo que va de 2023 ya se superó el número de extranjeros que cruzaron por el tapón del Darién respecto al año anterior, pues en estos siete meses se han contabilizado 248.901 migrantes, 617 más que en 2022. Este es un punto neurálgico de quienes intentan ir de Sudamérica hacia Estados Unidos. Conectamos con nuestro corresponsal Oscar Zulbarán. Oscar, buenas noches para usted y cuéntenos en este reporte qué nacionalidades predominan entre los migrantes que han cruzado en 2023. Sí, desde el año 2009 que se tienen registros de las personas que cruzan a través de la selva del Darién. Estos tres últimos años han sido los de mayor tránsito. Entre el año 2021 y el 2023, lo que va de 2023, más de 630.000 personas han atravesado la selva del Darién, 133.000 en 2021, 248.000, 284.000 en 2022 y casi 250.000 en lo que va de 2023. El mes de julio, este mes de julio que recién termina, es el segundo mayor en toda la historia de Panamá en cuanto a tránsito de personas a través de la selva del Darién se refiere, más de 52.000 personas. Y de ese total de personas que hasta ahora han atravesado la selva del Darién, cerca del 20%, 21% son menores de edad. Esto representa una de cada cinco personas. En cuanto a las nacionalidades, hasta la fecha, el registro que tienen las autoridades panameñas en la frontera con Colombia es de 136.000 venezolanos, se diga en haitianos y ecuatorianos, con más de 34.000. Luego, personas de nacionalidad china, son más de 10.000. Y también colombianos, más de 8.000. Y Panamá se ha referido a que esta es una crisis humanitaria, pero ¿qué acciones ha tomado el gobierno del país contra la migración irregular? Bueno, Panamá en este momento está contabilizando cerca de 5.000 personas. De esas personas que han estado en tránsito durante todo este año, en este momento se encuentran en el país poco más de 5.000 personas. Pero además, Panamá tiene otro registro de personas que se encuentran en el país. La estimación es que sean 200.000. Y para eso, a partir de este 1 de agosto, las autoridades panameñas, el gobierno panameño, ha implementado un plan de permiso temporal, un proceso de residencia que también incluye un permiso de trabajo. Es un permiso temporal de dos años. Y según el gobierno panameño, la principal premisa de esto es integrar a las personas a la economía, pero también protegerlos de grupos de actividades delictivas de trata de personas. Ellos han reiterado que esto no es una invitación a las personas que están haciendo esta travesía irregular a través de la selva del Darién. Son personas que ya tienen un año en el país y personas que cumplan al menos un año desde que se llevó a cabo el decreto, que fue el pasado 17 de julio. ¿Y qué esperan las autoridades para lo que resta del 2023? Con el paso diario de personas que asciende a 1.000, 2.000 personas, incluso más personas que entran a Panamá diariamente, las autoridades han coincidido con una estimación similar a la de la Organización Internacional de las Migraciones. Esperan que al final del año 2023, cerca de 400.000 personas atraviesen la selva del Darién. Ellos han manifestado que es una cifra importante y las autoridades han dicho que seguirán trabajando en la atención de estos migrantes en la frontera y también tratar de garantizar la seguridad para enfrentar a grupos delictivos que acechan a estas personas en la selva.